hola hola estoy jugando free perdón que no se escuchaba mis demás vídeos y aquí está jugando mi papá y soy un pro a ver si ustedes escuchen me juego juego free juego pkxd juego a mangos voy a empezar a subir vídeos de minecraft a ver a ver es que no entiendo por qué no me aparezca si me hace conocido es como mi primera vez jugando bueno ya voy a jugar este juego me tocó un cuchillo a ver a no hay mi camión no creo que sea camión me tocó un cuchillo y con Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, mejor hasta aquí lo dejo porque ya voy a comer. Bueno, adiós.